¿Qué tal, mi gente? Bueno, como sabéis, los que soy de España y seguí desde hace tiempo, Lectura es una revista, es un medio digital que es bastante poco objetivo o prácticamente nulo. De hecho, según de lo que se hable, si ellos tienen relación, por ejemplo, con Telecinco, todo lo que se hable de Telecinco en contra, ellos lo van a apoyar, aunque sepan ellos que no está bien. Con lo cual, tienen nula objetividad en algunos temas y en otros temas, pues, según los contactos que tengan, pues, blanquean o no a ciertas personas. Eso lo hemos visto a lo largo de los últimos 2-3 años que seguimos el caso de Rocío Carrasco y Antonio David Flores y ahora en este caso con Daniel Sancho, que creo que en este artículo están, digamos, intentando lavar su imagen cuando realmente siempre se ha dicho que los amigos no sabían. Los amigos de Daniel Sancho no sabían de la existencia de Edwin Arrieta. Ahora, de repente, si lo sabían, van a testificar a favor de Daniel Sancho y decir que es verdad que lo estaba presionando y acosando como atenuante, cuando en Tailandia ya se sabe que eso no es un atenuante. El hecho de que Daniel Sancho confiese que ha asesinado a Edwin Arrieta no significa que porque lo haya presionado justifique una muerte, ¿no? Con lo cual ahí, un asesinato, con lo cual ahí está bastante confundido. Pero es que en este artículo no solamente habla de esto, sino que al finalizar, para terminar de blanquear a Daniel Sancho, que insisto, es la justicia la que tiene que hablar, yo no estoy diciendo ni que sea culpable ni nada, eso lo tiene que dictaminar un juez, por ahora es el autor confeso, que es lo que me toca a mí decir, mal que me pese creyendo yo internamente que pueda ser al final el que lo ha cometido, ¿vale? Pero bueno, me debo a ciertas normas que hay que seguir. Y bueno, para terminar este artículo, como os decía, que vamos a leer ahora, meten algo de hace una semana que sucedió en Sonsoles Onega, pues una persona que evidentemente no da la cara y que dice que recibió 140 y tantas llamadas el mismo día de Edwin Arrieta, que la acosó, que lo presionó, que no sé cuánto, para terminar de blanquear y dar la razón a Daniel Sancho como que está justificado que uno mate a cambio de quitarse la presión de una persona que te llama muchas veces o que te acosa, ¿no? Si una persona te acosa, lo primero que hay que hacer, aparte de contárselo a tu familia, evidentemente para que estén al tanto y te ayuden, es denunciar a la policía. Lo que no puede ser es quedar con él como un amigo en diferentes sitios, en Madrid, en Tailandia y no sé qué, y luego pretender, digamos, que te defiendan tus amigos de algo que has cometido. Yo creo que a lo he hecho pecho y yo creo que si los amigos van a mentir, a mentir, porque dudo mucho, dudo mucho. Después de todo lo que se ha dicho, se había dicho que los amigos no tenían ni idea de Edwin Arrieta y ahora de repente hay tres o cuatro amigos que quieren testificar a favor de Daniel para decir que es verdad el acoso. En fin, me parece lamentable, ¿no? El blanqueamiento que se hace por parte de lectura. Daniel Sancho confesó a sus amigos que Edwin Arrieta lo presionaba. Según confirma el entorno de Daniel Sancho, eran conocedores de que Edwin Arrieta lo presionaba, incluso estarían dispuestos a declarar en un posible juicio. De manera diaria van surgiendo nuevas noticias que vuelven a poner el foco sobre Daniel Sancho, de 29 años. Este martes ha salido a la luz una publicación, una posible relación, perdón, del cocinero español con una influencer, Alba Diegues, ya lo hemos comentado en el vídeo anterior. Según informaba la publicación 20 Minutos, ahora el entorno del hijo de Rodolfo Sancho habría confirmado la teoría de que Daniel se siente acosado por Edwin Arrieta y que incluso estarían dispuestos a declarar en el futuro juicio a favor suya. Cuando de repente se suponía que no lo sabía ningún amigo, ¿no? En la tarde de este martes, en el programa Y ahora son soles, uno de sus colaboradores ha tenido acceso a importantes declaraciones del entorno del hijo de Silvia Bronchalo. Por ello ha realizado ciertas aclaraciones sobre la relación de Daniel y la joven que ha salido a la luz en este día. Además, ha confirmado el hecho de que dichas amistades conocían las presiones que Daniel sentía, ya que éste los habría hecho partícipe. Y digo yo de que si esto fuese así, ¿por qué no se han puesto en contacto con el consulado español en Tailandia para decir todo esto que ahora está saliendo en televisión, en su momento, ¿no? De, oye, yo sé que Daniel pues estaba presionado, que tal, que cual. O sea, yo si fuese mi amigo, evidentemente no es el caso, ¿no? No es el caso porque para mí no es un atenuante. Si mi amigo hubiera hecho esto, deja de ser mi amigo, no querría saber nada de él, ¿no? Pero si hubiera sido algo menor y tal y cual, no lo hubiera matado y simplemente hubiera sido una pelea, evidentemente si como atenuante, pues si yo ya hubiera llamado al consulado para decir, oye, tal y cual, que yo sé que lo acosaba. Ahora bien, con la muerte de por medio, yo para mí, esa persona, por mucho que me pudiera justificar lo que ha hecho, para mí no hay justificación acabar con la vida de otra persona, ¿no? Con lo cual, estos amigos que salgan casi dos meses después, o no son los amigos de verdad, o se están inventando directamente esto de tengo una fuente, tengo una fuente, los amigos, el entorno, no lo típico, ¿no? Bueno, según ha comentado el periodista Nacho Gay, en el programa dirigido por Sonsole, se ha puesto en contacto con Alba, la joven con la que se ha relacionado, todo en mentira, asegurado. De esta manera, ha procedido a explicar la unión que podría existir entre ellos, ya que el círculo es prácticamente el mismo y es por ello, por lo que ha salido a la luz dicha relación. El periodista confirmaba que ambos se conocían, ya que frecuentaban los mismos locales en la capital madrileña y en los reservados de las discotecas, sitios muy selectos donde ambos asistían, en zonas VIPs y tal, ¿no? Como ya hemos comentado en otras ocasiones. Por otro lado, ha querido matizar que esta joven no pertenecía al núcleo duro del entorno de hijo del actor, aunque en los últimos meses sí tenía una relación más estrecha en la que se veían más. Todo muy extraño cuando él tiene su pareja y tal, y que esté quedando con otra chica. O sea, a ver, yo, como que cada uno tendrá su pensamiento, pero yo lo veo raro, ¿no? De hecho, ha confirmado también en el mencionado programa Antena 3 que incluso llegó a conocer al médico colombiano. Les presentó como un amigo y un posible inversor en sus negocios, asegura, sin embargo, no ha trascendido nada de la relación personal e íntima entre el presunto asesino y su víctima, aunque el entorno asegura que si alguien tiene conocimiento de ello, esa persona sería Alba, ¿vale? Esto sí que es verdad que lo hemos comentado. Los amigos de Daniel Sancho dispuestos a declarar. Se supone que los amigos no sabían nada. Ahora de repente lo saben todo y dos meses después están dispuestos a declarar. ¿Qué ha cambiado ahí? Os lo dejo a vosotros que penséis y comentéis. En otro orden de cosas, Gay ha confirmado también la teoría expuesta por el chef ya que habría contado a su círculo más íntimo que se sentía presionado por el cirujano con el único fin de conseguir algún tipo de beneficio sexual por su parte. Por tanto, Daniel habría hablado con su círculo de la presión que sentía y que él mismo dijo en su declaración ante la policía tailandesa recordando aquella referencia a sentirse en una jaula de cristal. Y ahora yo os digo, sinceramente, con la fuerza que tiene Daniel, que el propio policía dijo, se empezaron a reír de, guau, qué fuerza tiene, ¿de verdad creéis que Daniel, con el físico que tenía, y Edwin Arrieta, con el físico que tenía, y la edad, ¿no? También un poco más avanzada que él, 44 con 29, un chaval súper fuerte. ¿Creéis que psicológicamente se podía sentir? Puede ser, ¿eh? O sea, esto de la psicología puede ser. Pero, ¿realmente creéis que se pudiera sentir como atrapado o encerrado en una jaula de cristal? A mí me cuesta creerlo, sinceramente, porque, no sé, yo lo conozco, vamos a hacer negocio, oye, te estás confundiendo, yo no quiero nada contigo, yo en negocio nada más. Ahí se podría haber cortado, y no que se sentían encerrados, que tal que cual. No, él quería pegar, seguramente, ¿no? En mi opinión, tanto el braguetazo, como tanto con Laura, como en este caso con este señor, y cuando vio que le exigía continuar, seguramente, no digo que no le exigiera a lo mejor tener algo, pero es que eso lo ha confesado Daniel, que habían tenido intimidad entre ellos durante un año, que habían tenido relaciones durante un año, y él, pues, simplemente, lo único que haría Edwin sería, ¿pero cómo me vas a dejar? ¿Pero cómo ya no quieres estar conmigo? No lo entiendo, ¿no? Me imagino. Y ahí fue, pues, cuando él dijo, mira, me lo quito del medio. Sinceramente, lamentable. Pero bueno, por este motivo, tal y como ha expuesto el propio periodista, los amigos del acusado podrían acudir a declarar el día que se realice el juicio para corroborar la teoría del joven y sobre la cual trabaja la defensa para conseguir rebajar la condena y pasar de la pena de muerte solicitada por la policía del país a la cadena perpetua. No obstante, este motivo fue el que propició la disputa en la que supuestamente acabó cometiendo el crimen atroz. Esto es importante para que ellos puedan declarar en el juicio y, de hecho, creo que algunos lo van a hacer y justificar que ese acoso existía y que puede ser el atenuante más preciado por la defensa de Daniel en ese juicio. Probablemente, de todos los testimonios de Daniel, el de ella pueda ser el más importante. Eso sí que es cierto que el de estas chicas, si es verdad que los conocía los dos, puede ser el más importante. Y ahora voy con lo que os decía antes, ¿no? El testimonio del hombre que se sintió acosado por Edwin Arrieta. Este artículo aprovecha para poner una noticia de hace una semana para empalmarla con esta, enlazarla con esta y decir, bueno, como estamos intentando blanquear un poquito a Daniel, pues bueno, ahora vamos y metemos lo que dijo un señor de dudosa procedencia. ¿De dónde ha salido? Me refiero, ¿de dónde ha salido este tipo a contar esto ahora que tampoco denunció en su momento y también se sentía acosado y le llamó 140 y tantas veces? Que se supone que lo conoció tomando algo, que le quiso invitar algo el día que lo conoció, le dijo que no lo invitase y se supone que tiene tu teléfono. A ver, si a ti te viene una persona que te quiere invitar, tú le dices que no porque no te ha caído bien o porque desconfías de esa persona, ¿cómo tiene su teléfono después? Pues porque al final habría intimado, ¿no? Entonces, esas 143 llamadas, oye, a lo mejor te ha llamado 143 veces porque no se lo cogía, estaba aburrido y le daba a rellamar 17 veces, 18 millones de veces. Pues sí, evidentemente no voy a justificar 143 llamadas, pero es que no me creo esto, ¿no? Entonces, bueno, no voy a repetir lo mismo que acabo de decir, más prácticamente lo que acabo de decir y me parece lamentable, ¿no? Que desde un artículo, sea de donde sea, de España, de Colombia, de Tailandia, se esté aquí intentando blanquear de una forma un poco sutil a Daniel Sancho, que insisto, hasta que no diste un juez lo contrario, es el autor confeso, ¿vale? Quiero ser respetuoso en ese sentido, hasta que en enero, pues el juez o la jueza dictamine que lo que ha confesado es lo que ha sucedido. Pero este blanqueamiento de lectura me ha parecido bastante descarado. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.